qué pasa gente qué tal bienvenidos al canal bienvenidos a un vídeo más de dirt en este caso estamos con el fiat 131 avart y vamos a ver qué tal se nos da aquí mire un par de horquillas en el dibujito del mapa con lo cual va a ser chungo va a ser chungo porque este coche es tracción trasera y no se parece en nada al 306 con lo cual vamos a ver qué es lo que será aquí es que no sé si no es que no sé si Derecha 5, 60, abajo, derecha 5, 60, abajo, derecha 5, montajes para 1, izquierda 4, 1, larga, para 10, izquierda 3, larga, para 5, montaje 60, derecha 6, larga, su mano, izquierda 6, 60, izquierda 6, 60, derecha 6, 60, izquierda 6, larga, para 10, 3, larga, ojo, para 5, montajes, derecha 4, sigue fuera, 60, subadema, izquierda 4, sigue 90, ojo, derecha 6, parasillo aquí, izquierda, arriba, derecha 4, porquilla derecha, porquilla derecha, porquilla derecha, porquilla derecha, para 6, larga, agacha, derecha 6, formado en 60, ojo, izquierda por árbol, 100, arriba, porquilla derecha, porquilla derecha, derecha 6, larga, 80, postura 7, ojo, derecha 6, porquilla derecha, 80, subadema, Plano, salto quizá A derecha 6, 60 Partido de la derecha, 150 Plano de coñes, 5, 6, larga, 10 Bajo, 7, 3, se cierra, salto 60, abajo Mucha estrecha Izquierda, 4, larga, 10, abre, cierra, salto A derecha 4, se cierra, 3, no atajas Corte de la 6, 80, salto Izquierda, 5, larga, 60 Izquierda, 6 Recha 4, larga, 2 atajas, arriba Izquierda, 6, salto pequeño Derecha 6, izquierda, 6, 10, arriba Para gira, izquierda Derecha 5, larga Ojo, izquierda, 6, camas y a centro Ojo, izquierda, 5, 1, 80 Izquierda, 6, 100 Ojo, derecha 12, medio, larga Para giro, izquierda Para 8, 6, 80, sube loma Clamadísimo me quedé ahí Ojo, derecha 4, atajas y al centro 100 a meta Fue bastante decente Lo que pasa es que las horquillas son muy chungas La verdad, el coche patina bastante Vamos a ver la repetición ahora Y vamos a ver qué tal sale Pero muy chungas las horquillas Muy chungas Derecha 5, 80, abajo Bache, va dentro Izquierda 6, sube loma 60, abajo Cuidado, derecha 5, 60, abajo Derecha 5, no atajes Para ojo Izquierda 4, medio, larga Para giro, izquierda 3, largo Uff, ahí por poco Por poquito, eh Ahí esas piedras al lado Izquierda 6, 60 Izquierda 6, sube loma Para el centro de desnada Problema, izquierda 4 Ojo, derecha 6 Para el sillo aquí, izquierda Bueno, no salió tan mal Desde fuera aparece otra cosa A ver esta Ahí me pasé un poquito Loma D, 60 Ok, izquierda por árbol Izquierda 6, medio, larga Ojo, derecha 6 Horquilla izquierda 80, sobre loma Aquí ahora al coche le costó un huevo subir A partir de aquí Creo que había otra horquilla aquí más Sí Y a partir de aquí es donde le cuesta muchísimo Tenía que haber puesto una relación de marchas un poquito más corta Morrido salto No fue aquí, fue ahora después de este cachito que viene A partir de ahora le costó mucho Iba a fondo hasta Hasta que llegué casi arriba de todo Y aún así se ahogaba bastante Izquierda 6 Tercera, cuarta Y aún tiene quinta Con lo cual sí tenía que haber bajado la relación de marchas Estorquilla fatal No me gustó nada ya cuando la cogí Hasta que se quedó ahí medio enganchado Este cacho bonito Esto Madre mía como iba ahí Y a meta Bueno pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Intentaré practicar un poquito más con el Abarth este La verdad es muy complicado Sobre todo en las horquillas Tirar del freno en la mano En cualquier momento te da mucho el culo Pero bueno voy a practicar más No sé si subiré algún vídeo más de Grecia Igual me subo alguno de Finlandia Es mítico Más que nada Más que nada porque estoy haciendo el campeonato que tiene el juego Que bueno no es un campeonato Pero bueno digamos que compites contra la IA Y ya veis es chunguísimo De hecho el primer sector que yo creo que lo hice bastante bien Me lo hizo en rojo O sea no sé por qué Con lo cual ya sabéis es bastante chungo el coche Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nada nos vemos en el siguiente No sé si voy a seguir con el 306 O si voy a subir alguno más de este Del 306 tengo más vídeos Vale pero voy a intentar ser un poquito más Como decirlo Voy a andar con más coches No solo con el 306 Maxi Ni con este Intentaré comprar alguno más Y subir más vídeos de otros coches Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Recuerdo que podéis seguirme por Facebook Por Twitter Y por Youtube Vale Tenéis que suscribiros Y activar los análisis Bueno tenéis que suscribiros Si os da la gana Que queréis que os diga Así que nada gente Pasadlo bien Hasta luego